El excandidato a la Cámara, Aníbal José Ariza, se refirió a la visita de los congresistas quienes lideran el Centro de Pensamiento del Centro Democrático. Decirle al país y por el Cesar que la bancada del Centro Democrático va a tener un compromiso con cada uno de los departamentos. Los congresistas elegidos, los senadores elegidos y los representantes elegidos van a tener esa condición de no representar a sus departamentos de origen, sino que son, en el caso del Senado, son 20 senadores del Centro Democrático, como lo acaban de decir hace un momento, el Cesar tiene 20 senadores del Centro Democrático y tiene 20 representantes a la Cámara del Centro Democrático y ese es un mensaje muy importante, que tiene mucho fondo y mucho contenido. Parte del propósito del nuevo partido es darle una estructura diferente a la de los partidos tradicionales. Con eso, además de ese objeto, ellos quieren agradecerle al Cesar el resultado. El resultado electoral para Senado y para Cámara fue extraordinario, la opinión así lo percibe. Reveló los nombres de los vallenatos que conformarán los cuadros directivos en el Cesar de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República. El coordinador de la campaña en el departamento va a ser Faru Gurrutia, yo voy a estar en la jefatura del debate y van a haber unas coordinaciones de simpatizantes por partido, conservadores con Óscar Iván, lo va a coordinar Álvaro José Soto, estamos trabajando en la selección del nombre del coordinador de liberales con Óscar Iván, esa va a ser fundamentalmente la estructura de la campaña y la estructura del Centro Democrático, que también es objetivo de esta visita, que se va a definir a través de unos estatutos en donde pretendemos recoger las experiencias de los otros partidos para no cometer los mismos errores. Hay una preocupación muy especial de lograr que el partido sea un partido garantista, democrático, que no sea de exclusiones. El tema, por ejemplo, de los avales, que se definan cuáles son los mecanismos para escoger los candidatos, que se defina, por ejemplo, el tema de las listas cerradas, es un tema que algunas personas no lo digieren fácilmente por el tema de que estamos acostumbrados a las listas abiertas, pero el tema de las listas cerradas, cuando hay partidos estructurados, serios y con unos estatutos garantistas y muy fuertes, en lo que tiene que ver con su aplicación, es una buena razón y un buen elemento. Anunció la próxima visita del candidato a la presidencia, quien vendrá acompañado de Uribe Vélez. El lunes va a estar en la ciudad el candidato Oscar Iván Zulvaga y viene acompañado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que el lunes los vamos a tener aquí, vamos a seguir trabajando. La campaña, de hecho, que arrancó, acabo de decirlo, va a ser una campaña que no va a ser igual a la campaña del candidato presidente. Esta no va a ser una campaña de espectáculos con los mejores conjuntos, eso que lo hagan los ñoños y los musas. Nosotros hacemos la campaña de las ideas, de las propuestas y de la mano de la comunidad y de la opinión pública departamental y nacional.